Inició la comunicación en la Costa Norte. Network TV, Canal 3, del municipio de Sosúa, provincia Puerto Plata, fue su puerta de entrada. Luego fue redactora y corresponsal de los periódicos El Faro y Listín Diario. Ingresó a la Fuerza Aérea de República Dominicana en el año 2005 y alcanzó en la misma la dirección del Departamento de Prensa, Base Aérea de Puerto Plata. En su experiencia está también la dirección del Departamento de Prensa del Ministerio de Defensa y de la Base Aérea de San Isidro, Santo Domingo. Es licenciada en Comunicación Social, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, Pucamayma, con maestría en Gerencia de la Comunicación Corporativa y maestría en Comunicación Política Avanzada. En la actualidad tiene el rango de primer teniente de la Fuerza Aérea y es la subdirectora de Relaciones Públicas del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, CESAC. Ser militar para mí significa servir a la patria y estoy muy orgullosa de pertenecer a las filas de la gloriosa Fuerza Aérea de República Dominicana. Por accidente nació en la ciudad de Dajabón, línea noroeste. Ella dice que vino al mundo justo en medio del río Masacre. Su padre era oficial de la Fuerza Aérea y estaba depuesto en ese pueblo fronterizo. Después, su progenitor fue trasladado a la ciudad de San Felipe de Puerto Plata y su vida se desarrolló en la comunidad de nombre Sabaneta de Cangrejos, perteneciente al municipio de Sosúa. Ella es un sol para todos. Sus manos son palomas blancas que se posan en las nuestras. Su rostro es un jardín. Y sus ojos, el cielo de tarde tranquila. Mujer de pasos firmes y dignidad probada. Con apenas 17 años, asumió la producción de su primer programa, El Jalón de Oreja, el cual mantuvo por 7 años. Después, el espacio Odile en la crónica semanal. Ha ocupado dentro y fuera de las Fuerzas Armadas posiciones importantes, pero nunca ha perdido la humildad y calidad de trato para todas las personas. En valles, ciudades, campos y montañas, siembra la semilla del amor y a su paso va dejando caer flores para que pisemos sus huellas sin lastimarnos. Su voz es un sello que se extiende para tocar y quedarse en nuestros corazones. Ser comunicadora me da la oportunidad de expresar la verdad de la historia, de transmitir esos sentimientos que la gente recibe con tanta calidez y además ser voz de aquellos que cuentan con nosotros para que seamos su voz. Es una joven llena de luces, cuya claridad ilumina su entorno para disfrute de los que cerca de ella estamos. Al llegar como oficial a la base aérea del Comando Regional Norte, con asiento en San Felipe de Puerto Plata, puso azúcar al mar y de ahí su gran salto a la capital. Está llena de fe y el patriotismo corre por sus venas. Tiene la imagen de una mujer inspiradora y emprendedora. El momentito de la semana está dedicado a una destacada y consagrada locutora y comunicadora de la República Dominicana. Oficial de la Fuerza Aérea de nuestro país. Odil Beato Idea, Texto, Producción y Voz de tu Locutor Miguel de Jesús Rodríguez Dios Expert,ila de la Fuerza Aérea de nuestro país. Visión ROG ước screen Corr jar ipse editor TJ jo